Que tú ya no me amabas Para darte todo lo que querías Que es muy pobre mi vida Y yo quise explicarte Mientras tú te marchabas Que lo lindo del mundo Solo viene del alma No quisiste escucharme Y tarde lo entendiste Y ahora vienes a buscarme Y nuevamente pues Volviste a amanecer Recostada aquí en mi cama No es que usted ya no me amaba Y esto no es para humillarte Solo quería demostrarte Que el dinero sin amor No es nada Y nuevamente pues Volviste a dormir Recostada aquí en mi pecho Y no es para que te sientas menos Solo quería recordarte Que aunque no tengo dinero Yo sigo siendo tu dueño Y escuchaste la palabra dinero Y lanzaste todo por la borda Y en vez de decirte que era Y valorar las rosas Le pusiste precio a mi jardín Dejándome un vacío por dentro Y que tarde comprendiste el valor De un corazón que amas Y hoy Aunque me duela en el alma Debo decirte Esta es Tu última vez en mi cama Y nuevamente pues Volviste a amanecer Recostada aquí en mi cama No es que usted ya no me amaba Y eso no es para humillarte Solo quería demostrarte Que el dinero sin amor No es nada Y nuevamente pues Volviste a dormir Recostada aquí en mi pecho Y no es para que te sientas menos Solo quería recordarte Que aunque no tengo dinero Yo sigo siendo tu dueño Y nuevamente pues Será la última vez Que amaneces en mi cama